Buenas tardes, aquí ChiGames en un nuevo vídeo para mi canal y hoy escenamos una nueva sección. Como os podéis imaginar, lo que estáis viendo en la pantalla, es una sección de repartos. Repartos de Pokémon competitivo, normalmente va a ser competitivo, sí, evidentemente, porque son los Pokémon que más suelen interesar, para los juegos de Pokémon de sexta gen. Más adelante, para Sol y Luna también, espero hacer muchos repartos. Es una sección que he querido hacer desde hace mucho tiempo, la verdad. A mí siempre me gustó compartir los Pokémon que voy consiguiendo con la gente. También conseguir Pokémon que otros han criado y entrenado y todo eso. Pero bueno, en mi caso, aquí en el canal va a ser un reparto. Ya sabéis cómo va el tema de los repartos, no va a ser muy diferente de otros canales. Simplemente, pues, voy a empezar con esto de los sorteos aquí. Y supongo que es un poco tarde para el sexta gen, porque ya está a punto de empezar la séptima. Pero, meh, qué narices, siempre hay hueco, siempre hay tiempo para un buen reparto. Y vamos a empezar con un reparto de Raichu. Y es que, ya sabéis que es mi Pokémon favorito, es el Pokémon del canal, básicamente. Bueno, mi canal no es solo de Pokémon, pero ya sabéis que subo mucho Pokémon y que mi Pokémon favorito es Raichu. Así que nada, para participar en este sorteo simplemente tenéis que seguir un poco los pasos que tengo aquí marcados. También aporto algunos datos sobre el sorteo y sobre los Raichus en sí que voy a pasar. De hecho, podéis... De hecho, voy a leerlo yo ahora que lo pienso. Simplemente tenía pensado dejar el marco ahí, lo podéis leer vosotros. Pero no, lo voy a leer yo también y así, pues, os aclararé algunas cosas. Por ejemplo, cada Raichu tendrá un reparto distinto de movimientos y UVs. ¿Qué quiero decir? Pues que habrá Raichus para individual y Raichus para dobles, VGC, en este caso. Pueden ser Raichus de individual atacantes físicos, pueden ser Raichus especiales. Pueden ser los Raichus de VGC que, bueno, son un poco especiales. Son un poco... Tienen unos movesets no muy típicos, digamos, para lo que podía ser un Raichu normal. Pero, bueno, Raichu se ha visto que podía ser viable. Wolfie lo ha demostrado y, de hecho, uno de los... Uno, no sé si más, pero en principio solo va a ser uno. Va a ser un Raichu idéntico al de Wolfie, el campeón del mundo de VGC este año. Va a tener los mismos EVs y va a tener los mismos movimientos. O sea, va a ser un Raichu calcado, literalmente. Así que, ya sabéis, si queréis un Raichu como ese, tenéis que participar. Los ganadores los anunciaré el día 2 de noviembre en otro vídeo. Un vídeo que haré a posteriori. Anunciaré los nombres de los ganadores. Y, pues, evidentemente, yo me intentaré poner en contacto con vosotros. Vosotros estad muy atentos. También, si podéis, poneros en contacto conmigo. Y, eh... Si tenéis Twitter, mejor. Porque ya veréis en los requisitos de participación que el Twitter va a venir muy bien en este caso. Pero, bueno, de momento, con que tengáis canal de YouTube y os suscribáis es suficiente. Y comentéis, porque aquí vienen los requisitos. El primero es estar suscrito al canal. En el canal, evidentemente, si no estáis suscritos y veis este sorteo, pues podéis suscribiros hasta el día en el que haga, pues, el reparto. El reparto no será en directo. O sea, no os preocupéis. El reparto... Lo que pasa es que a lo mejor hago el vídeo de cómo hago el reparto para que veáis que es justo, para que veáis que es limpio. Yo no gano nada repartiendo Raichu a determinada gente. O sea, los repartos van a ser limpios y al azar. Pero, bueno, si a lo mejor me da la venada, pues grabo el sorteo como lo hice para que veáis que no hay trampa alguna. Es que como es la primera vez, pues a lo mejor podéis desconfiar. Yo lo entiendo perfectamente. Pero, bueno, haré lo que sea necesario. De todas formas, si llegáis a ver este vídeo después de que sea el reparto, también os podéis suscribir igualmente para participar en futuros sorteos. Porque haré más sorteos. Hay más repartos de otros Pokémon, en este caso. De hecho, podéis dejarme ideas, si queréis. Ideas de Pokémon que queréis que pueda repartir. Si es que está dentro de mis posibilidades que los pueda repartir. Pero, bueno, vosotros idme diciendo. Para participar, además, tenéis que comentar en el vídeo, poniendo en la caja de comentarios, yo participo. Evidentemente, eso es para saber quiénes queréis participar. Probablemente, el nombre del ganador lo ponga según el nombre que tengáis en YouTube. Así que estad muy atentos. Pero ya os digo, el Twitter puede ayudar también. Lo que pasa es que, claro, preferencia, evidentemente, doy a los de YouTube. Porque, precisamente, por eso hago el sorteo en YouTube. Y ahora el tema de Twitter. Comentad en Twitter con el hashtag almohadillaschisorteo. O sea, podéis comentar, podéis decir, yo participo. Toda la pesca. Pues, la almohadilla, hechisorteo. Y, aparte, poner el link del vídeo para aumentar tus posibilidades de ganar. Si queréis, podéis poner vuestro nombre en ese tweet. Poned vuestro nombre en YouTube para que yo lo tenga en cuenta. Pero, bueno, eso es simplemente para tener más posibilidades. Ya os digo, voy a hacer un sorteo limpio. Y es por eso que voy a hacerlo en YouTube. ¿Por qué no hay más posibilidades de ganar? Porque a lo mejor reparto algún Raichu a mayores. Algún Raichu que tenga de más, lo puedo repartir a esa gente que lo ha puesto en Twitter, básicamente. Y, en caso de ser uno de los ganadores, el código amigo se da por privado. Lo digo porque he visto en otros repartos que la gente pone su código amigo en la caja de comentarios. Y no hay necesidad de hacer eso. O sea, eso se habla por privado, por YouTube o por donde sea. En principio por YouTube, para que no haya suplantaciones. En plan, te venga uno en Twitter y te diga, ah, no, yo soy uno de los ganadores. Y a lo mejor no tiene por qué serlo. Así que lo digo el código amigo mejor por privado. Lo digo por vosotros, básicamente. A mí me da lo mismo. Pero lo digo para que no lo pongáis para nada. Sin más. Y bueno, como pongo abajo, este es mi primer reparto. Así que hacedme saber, pues, si queréis que haga más. Y aparte, pues, evidentemente comentad para saber si tengo apoyo suficiente para hacer más sorteos. También me podéis comentar las cosas que puedo ir mejorando. Y toda la pesca. Este vídeo es largo, lo sé. Normalmente un vídeo de reparto, pues, tendría que ser mucho más cortito. Pero ya sabéis que al ser la primera vez, pues, quiero dejar todo claro para que haya los mínimos errores posibles. Así que nada, os espero en este sorteo, en este reparto de Raichus. Los que estéis interesados, seguid los requisitos. Y nos vemos. Por cierto, este vídeo coincidirá con mi marcha a Madrid. Ya sabéis que iré a la Madrid Gaming Experience. Los que queráis, si alguien quiere saludarme o algo, estaré por allí. No hay ningún problema. Podéis saludarme sin ningún problema. Yo os encantado de hablar con vosotros. Ya el año pasado, cuando fui a Madrid Games Week, me paré a hablar con la gente que quería hablar conmigo sin ningún problema. Así que, simplemente, pues eso. Si vais a Madrid Gaming Experience, allí os espero. Estaré del sábado al martes. Estaré los cuatro días. Así que, sí, empieza el viernes. Pues el viernes no llego a tiempo. Así que nada, gracias a todos los que habéis visto el vídeo. Participad si queréis. Y a mí me gustaría que hubiese mucha participación. Y nos vemos. Como siempre os digo, hasta huevo.